Trabajamos y nos divertimos ¡Hola! ¿Conchita? ¡No! ¡Con Tarzán! No, 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 millones que probar ¡No! 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 ¡Courad! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡A la boca, Selena! ¡No, Johnny! ¡A la boca, Selena! Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Selena Que lo cumpla Feliz ¡Bravo! ¡Bravo! Si empieces a enamorarme Tan difícil es olvidarte Que en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo amar Tu recuerdo no se va No se va ¡Hola, Sele! Sele, que lo pases muy bien Te quiero mucho Es una gran amiga Y sos muy buena persona ¡Hola, Sele! Soy Javi Te quiero un montón Que cumples muchos años más ¡Un beso! ¡Hola, Sele! Soy Fatih Que pases lindo tus 15 Te quiero un montón, Lely ¡Hola, pendeja! No, John ha vuelto, hermano Espero que la pases bien ¿Qué onda, polaca? ¿Todo bien? Pasala muy lindo Y dejá insultada a los negros ¡Hola, Sele! Feliz cumpleaños Que la pases muy lindo Te quiero mucho ¡Te amamos! Selena, sabes que sos el bebé, el tesoro de mamá La princesa de la familia Te amamos con el alma Vos sabés que mami te ama con la vida Deseo que seas muy feliz Que todo lo que esté al alcance de mami Para hacerte feliz Lo voy a hacer Espero que disfrutes Tu fiesta, tu día Tu familia, tus amigos La gente que te ama Eso es lo más importante para mí ¡Hola, Sele! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Sabemos que es un momento muy especial para vos Para tu mamá, para tu familia, para tus amigos Por ahí me emociono mucho O sea, espero que puedas realizar todos tus planes Tus metas Concretar todas Te deseo lo mejor del mundo Que seas inmensamente feliz Y te amo mucho, Sele Sabes que sos mi amiguita chiquita Te deseo lo mejor del mundo ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! Quería agradecerles a todos Bueno, todos básicamente por la embarrada Por la fiesta Que aunque no salió la primera vez Ahora va a salir Y bueno, estoy muy contenta Estoy muy feliz Gracias a mi mamá, Zambro Y a mis amigos también que vinieron Y me embarraron todas ¡Pero bueno! ¡Eso! Selena, sabes que te quiero con la vida Que sos mi princesa Que siempre te deseo lo mejor Y que siempre voy a estar para vos Te amo con mi corazón Selena, vos sabés que te amo Y siempre te voy a recordar Que seas muy feliz Gracias ¡Suscríbete al canal! Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón